Este sábado, el mundo entero quedó conmocionado por un trágico accidente aéreo en Brasil. Un avión de bajo coste, que operaba cerca de Sao Paulo, se extreyó, dejando un saldo de 61 víctimas mortales. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta catástrofe que ha marcado el país sudamericano. Un trágico accidente aéreo sacudió Brasil este sábado. Un avión de bajo coste se extreyó cerca de Sao Paulo, dejando 61 víctimas mortales. Pero, ¿qué sabemos sobre esta aeronave que ha conmocionado al país sudamericano? El protagonista de esta desgracia era una TR-72A500, un bimotor regional de 14 años. Aunque pueda sonar a cacharro viejo, estaba en plena forma. De hecho, en la última semana había realizado la friolera de 44 vuelos. Vamos, que no paraba quieto, como si fuera un taxista aéreo en horas punta. Este avión era todo un campeón del ahorro. Como dijo la propia empresa, no sin cierto orgullo, tiene el costo a 100 millas más bajo en su categoría. Es decir, que era perfecto para aerolíneas que buscan hacer cajas sin arruinarse. Un verdadero chocho volador, vamos. Pero ojo, que barato no significa inseguro. Las autoridades brasileñas aseguran que el aparato estaba en perfectas condiciones. Incluso tenía sistemas anti-hielo, aunque algunos apuntan a que el hielo pudo ser el culpable del accidente. Un misterio digno de Sherlock Holmes. Un piloto que voló la misma ruta ese día comentó, oh, formación de hielo severa. Vamos, que la cosa estaba más helada que un polo en el Ártico. Sin embargo, los investigadores piden calma y aseguran que es pronto para sacar conclusiones. No quieren que se les hiela el cerebro con teorías precipitadas. Lo cierto es que este pequeño avión, diseñado para aeropuertos regionales de una familia de Brasil como el futuro de la Zamba, acabó convertido en chatarra de un barrio residencial. Las cajas negras ya han sido recuperadas, así que pronto sabremos qué ocurrió realmente en sus últimos minutos de vuelo. Mientras tanto, Brasil llora a las víctimas de este trágico accidente que ha dejado al país en Sock. Gracias por ver el video.